Los soldados caídos en la guerra. Ok. Y los veteranos también. No, 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 ese día un día separado. ¿También? Claro, pero ese otro holiday separado. No, 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 los veteranos que fueron a guerra. Claro. Veterans. No, ven acá, tú, 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 tú eres, chamaco. Oye, los veteranos. ¿Qué, tío, cómo se llama el holiday? ¿Qué, tío, tío? ¿Entonces es el holiday? Oye, ¿qué estás hablando, tío? Casando, oye, los veterans son los... Deja de estar buscando ayuda. Oye, oye, el día de los veteranos es un día separado. Oye, oye, lo que está pasando. El día de los veteranos es un día separado. El día de los Memorial Day es otro día. ¿Entendés? Sí, pero en inglés... ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya no hay banalas! ¡Señor, le estamos dando la banalía hoy! ¡Ay, qué mal! Y así se da la bienvenida. Por aquí está, por aquí está el David Cash, yo soy CR. Y aquí anda DJ Candela también. Tenemos la mezcla en vida de DJ Heck. A toda esa gente linda que están cogiendo el día libre hoy. Disfrutando de una temperatura bien cálida afuera. En toda la nueva Inglaterra, ¿verdad? Muy soleado que está. Y bueno que está afuera. Sí, por aquí no está haciendo sol. Aquí en el estudio no está haciendo sol. No es para ti, Candela. No estoy echando nada de eso. Pero, sí, Arch, tú te ves bello hoy. ¿Qué fue? Bájale algo. Vamos a sacarme un poquito de sport. Está haciendo calor en la calle. Dime, ¿qué hicieron ustedes este fin de semana? Bueno, yo gocé. ¿Qué hiciste? Dime. Ay, sabe que yo estaba en el concierto del señor Fran Reyes. ¿Cómo estaba el concierto de Fran Reyes? Bueno, estaba bien. Estaba bien bueno. Bien bonito. Bien bonito. Sí, me gustó muchísimo. Compartí con él. ¿Qué compartiste? Lo saludé y todo eso. Ok, muy bien, muy bien. Tú sabes, pero... Sí, había un par de gente interesante. No, no hubo intercambio de salida, ¿verdad que no? No, para nada. Ok, muy bien. Dime, Candela, ¿qué hiciste tú este fin de semana? Bueno, este fin de semana estaba un poco busy. Tenía un par de actividades, sábado y domingo. Después me fui de barbecue, celebrando el Día de las Madres. Estuve... ¡Ay, yo no sabía que tú eras madre! No. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pues sí, estaba con mi madre. Tú me entiendes, ese barbecue. La pasamos todo bien. La familia, tú ves, estamos... Me dio las harturas. No, ya yo veo. Ay, 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 que todavía no sé. No, ya yo veo, ya yo veo. Bueno, mirá, de verdad, yo lo cogí más suave que suavecito. Te quedaste tranquilo. Yo me... Yo me senté en un mueble. A ver... Las partes de una película que estaba andando. Y ahí me quedé... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya tú sabes. ¿Qué quedaste dormido? Oye, la película lo vio a él. Ya lo sabes. Por eso que no fuiste a mi casa, ¿verdad? No, no, me lo perdí, me lo perdí. Bueno, sí, estuvo por la playa también, fue... Ya creo que ayer anduvo en la playa y eso, mucha, llena de gente. Lo que pasa es que en estos días, los lagos y la playa se revintan de gente. Sí, especialmente en Riviera Beach también, esto está siempre llenísimo. Exacto. Bueno, señores, queremos recordarles que para comunicarte con los dueños de bloque solo tienes que marcar el 978-974-0890. También puedes comunicarte con nosotros en losdueñosdebloque.com, losdueñosdebloque.com en Facebook. Puedes buscar a los dueños de bloque, puedes buscar también a Lady Cash, puedes buscar a Jerry Fabián Serra, un servidor. También a DJ Candela, que anda por ahí. Si tienen cualquier comentario, pueden enviárnoslos a losdueñosdebloque.com. Vamos a estar empezando mañana a las 9, el bochinche otra vez, que la gente lo estaba pidiendo. Ya tenemos el bochinche listo para el día de mañana. Hoy vamos a tener un programa un poquito diferente, porque es día de fiesta. Más chilling. Claro, más relax. Más relax. Más relax. Lo de ahorita fue yo para ponerte rápido a ti. Bueno, señores, a las 9.00 regresamos con la mezcla en vivo de DJ Heck, metiendo mano con los dueños de bloque. Ya ustedes saben cómo es esta vaina, ¿verdad que sí? Siempre, tú te encendió como siempre. Yo ando rápido. No, ya yo veo. Yo me le comí el queso a Spidey González. No, ya tú sabes que tú coges la calle y te vas por ahí, por ahí. Ah, no. Y no paras. Calle quiero. Bueno, señores, regresamos con más, con más, con más, mucho más aquí, en Los Dueños del Bloque. La gente que tú conoces, tú conoces, la visora más grande de Massachusetts, somos la nueva, la nueva amiga, la nueva amiga. ¡Suscríbete! 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 978-975-1141 y 978-701-6777 y recuerda que usamos agua purificada para que comas seguro como en casa Cash Rules Entertainment presenta Gran Apertura En Fuego Latino Un evento que será indigualable Salsa Donde podrás pasar el domingo como nunca antes Salsa Creado por los más duros Fuego Latino De la gran apertura del matine de salsa más esperado Domingo 5 de junio desde las 5 de la tarde El ambiente, la música El 2x1 en bebida más atractivo Salsa Matine más caliente en todo New England Que es en Fuego Latino Música de los mejores DJs DJ Casanuba DJ Candela La posadera comienza desde las 5 de la tarde en Fuego Latino Desde el domingo 5 de junio Salsa En Fuego Latino 465 Broadway Street Loaded Para más información llaman 617-5007-877 617-5007-877 Ya está aquí Clear La forma más rápida simple y moderna de conectarte al internet Ahora Unicwarelet te ofrece Clear Clear Un servicio de internet de alta velocidad en una red 4G La tecnología más avanzada Por solo 35 dólares al mes Puedes navegar en la red Bajar música Videos y chatear Todo en una sola red Y una velocidad Que solo una red como la nuestra te puede ofrecer Ahora Unicwarelet te ofrece Clear Por solo 35 dólares al mes En una red 4G Puedes navegar en la red Bajar música Videos Satián Clear 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 Todo en una sola red Y una velocidad Que solo una red como la nuestra te puede ofrecer Clear Cita Unicwarelet En el 86 de la Mary Market Street en Lowell Con el teléfono 978-203-4907 Conéctate al mundo con Clear Unicwarelet Una empresa única como usted En el sitio de ahora Con las hojas más divertidas Más caliente Más entretenida A través por Nightclub Te da la oportunidad de pasar un ambiente diferente y muy agradable con tus amigos Brava Sport Nightclub Con los dulces de karaoke con el can del Pérez y tu plato de mondongo con videíto totalmente gratis para todo el que llegue Martes Torneo de Millar con 100 dólares de premio Miércoles No queda el cubetazo Y el especial de 6 cervezas bien fría por tan solo 15 dólares jueves de costeles para todas las damas 10 fin de semana más encendido solo lo encuentras en Brava Sport Nightclub Sí, ven a disfrutar del fin de semana más explosivo de la ciudad de Linn en Brava Sport Nightclub con los domingos de matiné de 5 a 10 Brava Sport Nightclub abierto todas las noches desde las 9 entrada gratis todos los días vestimenta copiada 21 años con IG Brava Sport Nightclub 130 de la Junio Oye amigo ¿Por qué seguir a ti aguantando tanto frío cuando la solución está en tus manos? Sí, Colombo Saracios llega al rescate Colombo Saracios te monta en el carro de tu sueño al mejor precio con cómodos pagos y con un bajo inicial down payment al alcance de tu bolsillo y además tienen financiamientos disponibles y no le importa tu historial de crédito lo importante es que quieras montarte y ya Colombo Saracios te monta de inmediato en el carro lo que quieras con una pequeña entrada down payment sale por la puerta grande en un carro con garantía de hasta 5 años ¿Por qué usar transportación pública cuando puedes tener tu propio carro? Aprovecha ahora mismo y agarra ya para Colombo Saracios 1945 Colombo Saracios en Rosbury con el teléfono 617 524 1050 Colombo Saracios con las finas atenciones de Manny y Tito recuerda si cuando visite a Colombo Saracios nos dice que escuchaste este comercial en la mega tendrás un descuento